Suelen mis universos, comenzó oficialmente, felicidades, hola Casey, hola, bienvenido a las becas, un saludo para los seguidores, hola, ya llegamos, si, ya estamos aquí, bienvenido, un saludo a mis amigos de Mbela Nueva Era que me esperaron aquí y me recibieron, miren, con estas flores aquí en las becas, muah, ¿Ven a España en la Panáfora? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!